Comienza el encuentro, el primer balón desde el centro para la selección venezolana Comienza esta cuarta jornada con dos de los favoritos La selección colombiana con este complicado partido para abrir la Copa América frente a la selección venezolana Hay problemas para sacar el balón controlado desde el centro de la defensa Necesita la clarividencia, la calidad de James, ahí está precisamente Pero fíjate como se le han echado tres encima, en cuanto ha recibido James, enseguida tenía tres venezolanos encima Gran trabajo defensivo de este equipo de San Vicente Cómo está triangulando ahora la selección venezolana, recuperando balones, jugando a placer en el centro del campo Recupera la pelota, puede haber disparado de la frontal de área, ahí en el cuerpo a cuerpo ha salido Cristian Zapata Se la lleva Cristian Zapata con fuerza, se la llevó con fuerza Balón a la banda, intentaba subir Guerra, Alejandro Guerra Ahí tocando el balón, tranquilizando un poco el juego ofensivo Tomás Rincón ahora ha caído hacia el lado izquierdo Buscando a Guerra, intenta encargar a Guerra, vertido del área, se va por el lado exterior Guerra no tiene nada claro, levanta la cabeza, viene en la frontal del área, protegiendo la pelota Atención que puede llegar el tanto Por la selección venezolana, la apertura a la banda Ahí llega completamente solo Ronald Vargas El pase de primeras, tocando, triangulando perfectamente la selección Vino tinto Venezolana va a poner la pelota en juego Roberto Rosales Buscando ya ese toquecito de tacón de Juan Arango Vamos a ver la pelota para la marcha por velocidad Ronald Vargas, el centro de Vargas, puede llegar al gol No llegó nadie En esta recta final de la primera parte El balón muy cerradito, no encuentra el rematador Revuelve la pelota al jugador venezolano La vuelve a poner en juego Tomás Rincón Ahí está pisando, que bien se ha marchado el balón